Hola, buenas tardes, yo soy el Fernando, el Balti, y represento a Pagol, una organización que trabaja aquí con los pobladores. Hola, yo me llamo Sastiani, también trabajo en Pagol hace bastante tiempo, pintando murales y haciendo diferentes estalleres aquí en la población y en otras poblaciones de Pedro y Reserva. Hola, mi nombre es Aurora y soy la coordinadora de Pagol, y además también a veces ayudo a pintar. Mi nombre es Rodrigo, me dicen flaco en la mayoría y también soy de los muralistas, Mar, y pintamos hace un tiempo con los chiquillos. Hola, mi nombre es Marcelo, me dicen chelo, trabajo con los muralistas que son rebeldes y colaboro también con Pagol. Me dicen que la vida es corta, que la disfruten, ajá, ahí está la weá, verdad que los pobres tienen tiempo pa' sentar sin descansar, te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me olvida, por eso yo molesto, por eso yo molesto, te amo esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Música 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 Música